Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y un taxi, los cuales eran utilizados para perfilar y hacerle seguimiento a las posibles víctimas. Hemos desarticulado una organización delincuencial que utilizaba violencia y armas de fuego en el momento en que atracaba a las personas que perfilaba. ¿Cómo perfilaba a sus víctimas? Cuando las veía, que llamaban la atención con prendas o elementos opulentos, cadenas, celulares de alta gama y dinero, les realizaban un seguimiento en vehículos y en motocicleta. Fue la colaboración de la comunidad y el milimétrico seguimiento a través de las cámaras de seguridad que se pudo dar con el paradero de los delincuentes que operaban en toda el área metropolitana. Tan pronto estas entraban a un establecimiento abierto al público, con familia, hasta con niños, los abordaban, los intimidaban con arma de fuego, los despojaban de sus propiedades y emprendían la huida. Los delincuentes fueron presentados ante un juez de control de garantías que les dictó medidas de aseguramiento en un centro penitenciario.